Una persona trabajadora se considera una bendición. De hecho, aquellos que son diligentes en buscar el sustento para su familia, se considera como personas que realmente, pues, tienen una virtud, que es la de ser trabajador, que es la de proveer para su familia, y de hecho esto se encomia. ¿Quién no quisiera un hombre que trabaje, que apoyase a su familia económicamente, entre otros aspectos? Pero, de hecho, muchas veces los extremos pueden conducir a desequilibrios que causan problemas y rupturas dentro del matrimonio, dentro de la familia, que muchas veces son irreparables. Es cierto de que la persona que es perezosa, la persona holgazán, que no quiere trabajar, que no quiere proveer para los suyos, es algo, una actitud que se condena. De hecho, como dice el proverbio, como dicen las escrituras, el que no quiera trabajar, que no coma. De hecho, en cuanto a esto, incluso desde el punto de vista teológico de las diferentes religiones, la persona que es holgazán, que no quiere trabajar, se considera como alguien que está yendo en contra de los mismos principios divinos. Por otro lado, aquellos que, aunque tengan la virtud de ser diligentes y trabajadores, se van al extremo de trabajar constantemente, salen por la mañana y regresan de noche, no le dan atención a sus esposas, a sus hijos, no se dan atención a sí mismos y todo el tiempo se convierten en adictos al trabajo, al trabajo, a buscar lo material, el dinero constantemente, pues esto también es condenado y es reprochado, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista ético-social. Por lo que estas personas se conocen como workaholics, se les llama en inglés, o adictos al trabajo, hay un desequilibrio en la materia, porque piensan, es cierto, que las personas que tienen este desbalance en sus vidas, piensan que están haciéndole un bien a su familia, piensan que quieren darle a sus hijos lo que ellos no pudieron tener, tienen quizás buenas intenciones, pero no se dan cuenta que no están dando lo más importante. Que es tiempo de calidad a su esposa, a sus hijos, que no están pasando el tiempo juntos, que no están compartiendo su vida con su familia, que no están cuidando a su familia en sentido emocional como deberían, en sentido espiritual incluso, que no están cuidando a sí mismos y piensan que la felicidad está detrás de las cosas materiales, en tener una casa grande, pero ya no se conforman con una casa, ya quieren dos, tres, varios apartamentos, carros y, bueno, tantos lujos y placeres, pensando que la felicidad está ahí, en la materialidad. Cuando está probado por la psicología, está probado por incluso la religión, el misticismo, a través de cualquier cultura. La felicidad no está en la materia. Esto es un desequilibrio de una de las dimensiones inferiores, que es realmente pensar que en lo material la persona va a encontrar la felicidad y no se da cuenta, cuántas historias de gente millonaria que realmente se sienten vacíos, no tienen sentido a la existencia, porque una vez que tienen un deseo, trabajan por ahí y lo logran, ahí mismo muere ese deseo. Pero al final, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuánto sufrimiento para lograr algo, que tuviste que sacrificar otra cosa para lograr esta meta. Tuviste que sacrificar tu matrimonio, tuviste que sacrificar la relación con tus hijos, tuviste que sacrificar tu salud. ¿Y al final para qué? Que al final llegaste a la cima, pero perdiste a tu familia, lo más importante. O te enfermaste o moriste, porque hay gente, cuántas historias, que personas de mucho dinero, un día el negocio va mal y lo pierden todo, se quedan sin nada. Y entonces se derrumban. O mueren de un infarto al corazón, o caen en una depresión, o se destruyen físicamente, completamente. Emocionalmente, físicamente, muchos acaban en la indigencia porque no tienen como fuerzas para levantarse. Hay quien se levanta. Pero estoy hablando de que muchos incluso mueren de infartos o de enfermedades, etc. porque lo que pensaban que habían acumulado lo han perdido. Como dijo el sabio Rey Salomón en una ocasión, que dice él, yo he mirado todo el esfuerzo de mis manos, lo que he hecho con mi duro trabajo para lograr muchas cosas. Y me he dado cuenta que todo es un esforzarse tras el viento. Todo es vanidad. Porque al final, todas las riquezas y todo lo que se ha acumulado, un día le tocan la puerta, la muerte. ¿Y quién va a heredar todo? La persona no va a disfrutar nada. Porque si trabajó duro para que sus hijos tengan, pero al final, ¿de qué vale? Si no lo puedes disfrutar tú con tus hijos o con tu esposa. Entonces, no estoy diciendo que el dinero es malo, no estoy diciendo que vivir bien, el lujo sea malo. Siempre hay que mantener el equilibrio, y es lo que me refiero. El balance en la vida. No puede haber un desequilibrio, porque esto realmente causa enfermedades, causa infelicidad, causa conflictos, problemas. Siempre debe haber un balance en nuestra vida, donde sí, hay que trabajar, hay que ser diligente, proveer para la familia, disfrutar ese dinero con la familia, con los hijos, dar una buena educación, una buena vida, pero no sacrificando el bienestar emocional de los hijos, que al final no tienen el cariño del padre, o de la madre, si es el caso. Son luego distantes, con el tiempo crecen, y no tuvieron ese cariño paternal. Son como extraños. Han perdido realmente el cariño, el aprecio de sus hijos, porque no le han inculcado realmente nada positivo, sino lo material. Y esto puede ser raíz de cosas perjudiciales, como afirman también los textos bíblicos, que los desequilibrios, ahí tenemos en los diferentes textos sagrados antiguos, hay gran sabiduría, que se puede aplicar para nuestra vida, para diferentes circunstancias, y de ahí la advertencia en cuanto a esto. No irse a los extremos, siempre ser equilibrado, no volverse esclavos, asalariados, no ir detrás de placeres, y dinero, y de forma desmedida. Hay que utilizar el dinero para, en la medida correcta. Entonces siempre hemos de buscar la senda del medio, el equilibrio. Nunca descuidar a nuestros seres queridos, nunca descuidarnos a nosotros mismos, siempre hay que mantener un balance, de una organización, y siempre buscar también, ¿por qué no? Buscar el lado espiritual, buscar la trascendencia. Estas son cosas importantes, que no se pueden olvidar. Hasta aquí con el video de hoy, en cuanto a este tema. Les agradezco por la atención, y sin más, hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.